En el sector campo, Alfredo, esta semana todavía no se presentó, pero mientras nosotros estamos grabando la entrevista con Germán Pach, presidente de la Fundación Barbechando, el gobierno iba a presentar en el Congreso Nacional el proyecto de ley agroindustrial. Por eso lo vamos a recibir a Germán, que viene trabajando en función de todo lo que produce la política para con el sector en el ámbito del Congreso. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. Hola, Germán. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos por compartir este momento y sobre todo impresiones del sector agroindustrial, la impresión de Barbechando, en este caso, de lo que significa el envío del proyecto de ley por parte del gobierno que vincula al negocio agropecuario. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero estamos a la expectativa de que llegue, según lo que estaba planteado y lo que se dijo cuando se anunció, hace ya 15 días iba a llegar enseguida y todavía no ha llegado. a la expectativa de que llegue. Entendemos que el proyecto es un proyecto que viene a atender algunas demandas históricas del sector, pero desde nuestro punto de vista no sabemos si es el momento para tratar estos temas. La realidad es esta, Silvio. Porque estamos en una situación, Alfredo, complicadísima. Por un lado, tenemos un proyecto de estas características cuando en la oficina de al lado tenemos a alguien escribiendo una resolución para cerrar las exportaciones de maíz o para no otorgar el libre comercio de las exportaciones de carne o tener gente operando en forma informal para no otorgar permisos de exportación en el trigo. Es difícil de entender que un sector como el nuestro, en donde somos parte, somos la solución y no el problema, estamos siendo de alguna manera tratados, como dijimos en nuestro comunicado, con espejitos de colores. Germán, ¿te hace ruido que en el proyecto que va a enviar el gobierno, que también lo conversó con el Consejo Agroindustrial, no aparezca ningún aspecto del tema de retenciones? Me parece que es una falta de respeto al sector que no aparezca el tema de derechos de exportación. Llamémoslo a las cosas, derechos de exportación me gusta decirles a mí, no retenciones. A ver, acá la única forma de, o por lo menos la más transparente, la más clara, la más simple, es hablar de previsibilidad del sector. Si nosotros no tenemos previsibilidad, es muy difícil que el sector crezca, genere nuevas oportunidades, sea parte de la solución. Para mí, como sector, nosotros no debemos de dejar de hablar de derechos de exportación. Sin ninguna duda, hay que mejorar el precio. Es la única forma de fomentar. Fomentar exportaciones con esta serie de medidas que son parte de este proyecto de ley, en el contexto en que estamos, me parece que no van a ser exitosas. Ahora, qué cosa curiosa esto, ¿no? Se le está pidiendo fe a un pueblo que la ha perdido casi totalmente, porque hay muchísima gente que no quiere saber nada. Sigue haciendo lo que está haciendo porque es su trabajo de toda la vida, pero no porque le esté apostando a un futuro. A ver, no podemos hablar de derechos de exportación, porque no se tienen en cuenta. Evidentemente, en estas cosas no se tienen en cuenta. No podemos hablar de caminos, porque los caminos rurales están detonados en la mayoría de los lugares y se está haciendo poquísimo. No podemos hablar de un dólar razonable, porque estamos en un dólar que está en la mitad de lo que vale realmente. O sea, hay un montón de temas que pareciera que no se quieren tratar por el lado del gobierno y siguen insistiendo en traer nuevos planes y nuevas cosas, y que le vamos a dar plata y no sabemos ni para qué queremos la plata, ¿no? Que tampoco es tanta plata, porque evidentemente eso no va a ser efectivo, Alfredo. Y te olvidaste de otra cosa, que no te olvidaste, pero es tan importante como lo que vos dijiste, que es el tema de mercados. No pueden seguir interviniendo los mercados de la forma que están interviniendo los mercados. Es decir, la Argentina está siendo una mala palabra para los compradores mundiales, porque, a ver, no es que China no compra la vaca china porque la ofrece en los restaurantes ABC1. China compra la vaca china porque necesita cumplir con su cuota de proteína animal. Y de un día para el otro le dijimos, no te la mando más. Y los chinos saben que la vaca china para nosotros no es necesaria, no tiene valor ni nos soluciona los problemas. Entonces, evidentemente, estamos, Alfredo, Silvio, estamos en un barco sin rumbo. Para mí, la ley de fomento, te la defino de esta forma. Es como que estamos pretendiendo definir cuál es el color del camarote presidencial del Titanic. El Titanic se está hundiendo, muchachos. ¿Qué vamos a hablar del color del camarote? Tiba, creo que queda afuera la pregunta. Redondeó perfecto el concepto, pero bueno, te la hago porque me quedó ahí pendiente. Te iba a preguntar por la opinión respecto de Julián Domínguez, flamante ministro de Agricultura, y la relación que empieza a tener ahora Domínguez con la mesa de enlace. No sé si lo querés contestar. Mirá, yo tengo... Nos conocemos con Julián Domínguez. Me parece un tipo sumamente capaz. Me parece un tipo que... Una persona que tiene buenas intenciones. Pero me parece que se sumó a un gobierno que es un gran desgobierno. Y es muy difícil de generar acciones positivas en un gobierno con tantos problemas de definir un rumbo. Gracias por compartir estas impresiones, Germán, como siempre. Un abrazo a la distancia. Chao, Germán. Un abrazo. Silvio, Alfredo, muchas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Te quedó claro? Clarísimo. Una opinión contundente de Germán Paz, presidente de la Fundación Barbechando, aquí en Del Sector Campo.